¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. En su segunda jornada en Polonia, el presidente estadounidense Joe Biden afirmó este sábado que el presidente ruso Putin no puede permanecer en el poder. Inmediatamente después, la Casa Blanca matiza esas palabras afirmando que Estados Unidos no busca un cambio de gobierno en Rusia. El presidente ucraniano reclama a los países de la OTAN el envío de tanques y aviones para contrarrestar la superioridad militar rusa. Volodymyr Zelensky advierte que si su país pierde la guerra, Moscú no dudará en expandirse hacia el oeste. Más explosiones con misil se reportan en varios puntos de Ucrania, entre ellos en Leópolis, en el oeste del país. La ciudad se encuentra a unos 80 kilómetros de la frontera con Polonia y ha servido como uno de los puntos de salida de los refugiados desde el inicio de la invasión. En la última jornada de su gira europea, el presidente estadounidense Joe Biden pronunció un esperado discurso sobre la situación en Ucrania. Desde Varsovia, Biden reiteró el apoyo de su país al pueblo ucraniano. El mandatario afirmó además que el mundo debe prepararse para una larga guerra en Ucrania y que la victoria sobre Rusia no será cuestión de días, sino de meses. Además, vaticinó que las sanciones impuestas contra Rusia golpearán duramente su economía, debilitando el poder militar de Moscú. El presidente atacó duramente a su homólogo ruso, Vladimir Putin, y defendió el papel de la OTAN. Biden aseguró que la Alianza Atlántica es una organización defensiva y que su objetivo no es atacar a Rusia. Pese a todo, advirtió a Putin de las consecuencias de un hipotético ataque a un socio de la OTAN. Escuchemos otro de los mensajes que lanzó el presidente estadounidense. Putin tiene la desfachatez de decir que él está desnazificando Ucrania. Es mentira, puro cinismo, y lo sabe. Es obsceno. El presidente Zelensky ha sido elegido democráticamente. Es judío. La familia de su padre fue exterminada en el holocausto. Putin comete la osadía de creer como tantos autócratas antes de él que el bien se consigue por la fuerza. Ucrania jamás será una victoria para Rusia. El pueblo libre no quiere vivir en un mundo oscuro y sin esperanza. Nos espera un futuro diferente, más luminoso, basado en la democracia y los principios, en la esperanza, bajo la luz de la decencia, la dignidad de la libertad y las oportunidades. Este hombre no puede permanecer en el poder. ¿Cuál fue ese mensaje de Joe Biden desde Varsovia? Nos vamos a Washington en busca de reacciones y saludamos a nuestra corresponsal Carolina Tsimoy. Carolina, ¿cómo valoras ese discurso de Joe Biden en Varsovia y qué reacciones tenemos en Estados Unidos, sobre todo a esas palabras de Biden cuando afirmó que Putin, por el amor de Dios, no puede permanecer en el poder? Esa matización de la Casa Blanca nos hizo esperar después. Exacto, Ana, la Casa Blanca hizo hincapié en que el presidente Biden solo quería decir que a Putin no se le debería permitir ejercer poder sobre sus vecinos o en la región. Y el comentario del presidente inicialmente pareció, claro, sugerir apoyo para el cambio de régimen en Rusia, algo que la administración de Biden se ha esforzado por evitar en los últimos días, sobre todo. Sin embargo, las palabras del presidente Biden culminaron, sin duda alguna, en un feroz discurso que lo mencionabas también, en el que el presidente también llamó a Putin un dictador y al mismo tiempo advirtió nuevamente que no invadiera territorio de la OTAN. Y también al mismo tiempo instando a los ucranianos a prepararse para lo que va a ser una larga batalla. El presidente Biden calificó la invasión del Kremlin como la prueba de todos los tiempos para la democracia. Una visita de Joe Biden a Europa que también ha supuesto un acto de equilibrio para Biden y es que no es un secreto que él y el presidente polaco tienen sus diferencias. ¿Cuál es el balance, crees, de esta visita de Biden a Europa? La meta principal de este viaje, Ana, ha sido mostrar unidad, unidad entre Estados Unidos y la Unión Europea, unidad entre la OTAN. Y esta unidad, claro, llama la atención precisamente cuando vemos al presidente Duda de Polonia y el presidente de Estados Unidos, Biden, juntos, porque son líderes que quizás originalmente, inicialmente no tenían una relación tan positiva. Algo que parece haber cambiado ahora y haberse transformado en una fuerte alianza. Recordemos que el presidente Duda de Polonia tenía más bien una cuasi amistad con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien le apoyó incluso abiertamente en las últimas elecciones en Polonia. Sin embargo, el viernes el presidente Biden llegó a Polonia y se refirió al presidente Duda como un hermano, elogiándolo además por estar a la altura de sus obligaciones como líder al responder a esta crisis humanitaria que estamos viendo como resultado de la invasión rusa en Ucrania. Es decir, esta relación se ha transformado y parece ser ahora una estrecha alianza frente a la invasión de Rusia en Ucrania, algo que también era parte de la meta del viaje del presidente Biden a Europa, con el foco puesto claro en Polonia, que está en el centro de la respuesta transatlántica. Muchísimas gracias por todo esto, Carolina Chimoy. Un abrazo, gracias. Por su parte, el presidente ucraniano reclamó a las potencias occidentales un mayor esfuerzo en el envío de material militar a su país. Volodymyr Zelensky pidió a los miembros de la OTAN que envíen a Ucrania el 1% de sus tanques y aviones de combate. Según Zelensky, es la única manera de contrarrestar el poderío militar de Moscú. Ucrania no puede neutralizar misiles rusos con escopetas y ametralladoras. De ese tipo de armas nos llegan demasiadas en los suministros. Es imposible romper el cerco a Mariupol sin un número suficiente de tanques y otros vehículos blindados, y especialmente sin aviones. De hecho, Rusia continuó este sábado sus ataques contra varias ciudades ucranianas, entre ellas Mariupol en el sureste del país, y también Leópolis en el oeste y en regiones como las de Kiev, la capital, y Kharkov. Pese a haber anunciado, quedaba generalmente por finalizada la primera fase de la ofensiva militar en Ucrania, para centrarse en lo que ha llamado la liberación completa del Donbass, en el este de Ucrania. Un ataque a una ciudad-refugio para muchos que huyen de la invasión rusa. Las autoridades dicen que los misiles alcanzaron objetivos no residenciales en las afueras de Leópolis, incluyendo este almacén de petróleo que fue incendiado. Los residentes tienen que ponerse de nuevo a salvo incluso aquí, a solo 70 kilómetros de la frontera con Polonia. Una situación que contrasta con las afirmaciones de Moscú de que centrarán sus operaciones en la región oriental de Donbass, tras un mes de feroz resistencia ucraniana. Esa resistencia se mostró nuevamente el sábado en la ciudad de Slavudec, hogar de los trabajadores de la cercana planta nuclear de Chernobyl. Manifestantes desarmados protestaron contra las fuerzas de ocupación rusas, a pesar de los disparos intimidatorios de las tropas rusas. Así lograron la liberación del alcalde de la ciudad y la retirada de los soldados rusos. Una pequeña victoria para esta comunidad y un aviso también para Rusia de que la ocupación será una larga lucha. Antes de nuestro informativo hablábamos con Miquel Ayestarán, que nos traía las últimas novedades acerca de las explosiones en Leópolis. Según los medios ucranianos, uno de los impactos habría sido contra un almacén de combustible. Por eso ese enorme hongo de humo gris que ha tomado ahora mismo esta ciudad en el oeste de Ucrania, el alcalde inmediatamente ha pedido a los ciudadanos que se mantengan en los refugios, que no salgan a la calle, que no hagan fotografías y que no atiendan a los mensajes anónimos de Telegram. Este es el canal, sin duda, que se ha convertido en el canal estrella para informarse en estas cuatro semanas de guerra. Es la segunda vez que esta ciudad situada en la parte oeste de Ucrania, que es la puerta de salida fundamental de los refugiados a Europa, es atacada durante las cuatro semanas de guerra. En Kiev, como hemos podido comprobar con nuestros propios ojos, aunque Rusia dice que a partir de hoy ya estábamos en la segunda fase de la operación en Ucrania, en la que supuestamente el objetivo es el Donbass al noreste de Kiev y en el este de la ciudad, con nuestros propios ojos, hemos visto cómo continúan los combates, continúan los bombardeos y las tropas rusas siguen a las puertas de Kiev. Y nos vamos a Moldavia. Allí conectamos con el periodista Ricardo Marquina, experto en Europa del Este. Vamos a ver, Ricardo, es muy difícil descifrar, predecir la intención del ejército ruso. Ya lo decía el compañero, siguen los bombardeos a pesar de que se supone que Rusia ha cambiado de estrategia. El presidente estadounidense Joe Biden duda, es lo que ha dicho hoy desde Varsovia, que Rusia haya cambiado esa estrategia y se centre en la zona del Donbass. ¿Cómo valoras tú la postura rusa y qué destacas de las palabras que ha pronunciado Joe Biden? Hola, saludos desde Montalabia. Bueno, si empezamos por el final de la pregunta, con respecto a la pregunta de las palabras de Biden, por una parte la dureza habitual que lleva casi todo, desde que es presidente de Estados Unidos con Putin, allí nada nuevo. Y con respecto a dudar de que Rusia esté realmente cambiando de estrategia, bueno, pues si vemos las acciones del ejército ruso sobre el terreno, como muy bien decía mi compañero y amigo Mikkel, pues sin duda no vemos que haya algún reflejo de las palabras del Ministerio de Defensa de cambiar de estrategia, de centrarse en Donbass, porque con el ataque en Liv y con el asedio a Kharkov o Kiev, nada parece indicar que así sea. Es verdad, siendo realistas, que mover las tropas que Rusia tiene en Kiev o que Rusia tiene en Kharkov o que Rusia tiene en otras localidades para volverlas hacia atrás, para centrarse en Donbass, es comprensible que llevará un tiempo de varios días o quizás semanas en reestructurar toda esa presencia, muy fuerte presencia militar. De momento no vemos cambios sobre el terreno, pero el anuncio es de ayer y con semejante masa de militar sobre el terreno entendemos que las cosas van a llevar su tiempo. Es lo que ha dicho Biden también, que se tratan de combates que no van a durar poco tiempo, sino semanas o meses. La ciudad de Gershon, en el sur del país, es escenario también de duros combates. Las fuerzas ucranianas aseguran que intentarán retomar el control de la ciudad. ¿Qué sabes sobre la disputa por el control de Gershon y qué tan relevante es? Bueno, Gershon es una ciudad clave también de mayoría rusoparlante y es una ciudad donde los ciudadanos se han mostrado virulentamente en contra de la presencia de las fuerzas militares rusas, con lo cual entendemos que si el ejército ucraniano inicia una operación militar allí, contará con el apoyo de, podemos decir, milicias o de voluntarios o de la población local. De nuevo, un combate en calles dentro de la ciudad beneficia al ejército ucraniano, evidentemente daña los intereses de la población civil, pero sobre todo perjudica al ejército ruso que no está preparado para este tipo de batalla, que está más preparado para una invasión en suelo abierto, con lo cual allí, evidentemente, pagando un altísimo precio en infraestructuras y muy seguramente en vías civiles, es un escenario que favorece a las fuerzas ucranianas. Ricardo Marquina, desde Moldavia, muchísimas gracias. Un abrazo. A vosotros. Polonia acoge a más de la mitad de los refugiados de Ucrania. Son ya casi cuatro millones las personas que han huido del país desde que comenzara la invasión de Rusia el pasado 24 de febrero. Y hay más de seis millones y medio de desplazados internos. Son las últimas cifras que publicó este sábado la Organización de Naciones Unidas sobre el que es el mayor éxodo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Un éxodo conformado en un 90% por mujeres y niños, ya que los hombres han tenido que quedarse a luchar contra Rusia. La ciudad rumana de Isaacshea es el punto al que llegan muchos de esos ucranianos que huyen de los horrores de la guerra. Se trata de un paso en el tramo del Danubio que separa Rumania de Ucrania. Los refugiados alcanzan el territorio de la Unión Europea en ferries abarrotados. La ruta es larga y peligrosa. La Cruz Roja ha instalado carpas para tratar de ayudarlos en sus primeros pasos al otro lado del Danubio. Los refugiados de Ucrania han estado cruzando a los países vecinos desde que Rusia invadió su país. La mayoría huye por tierra hacia Polonia y Hungría, pero otros abandonan el país en transbordadores para cruzar el río Danubio hacia Rumania. Muchos traen consigo historias desgarradoras. En Mikolaiv la situación es muy mala. Está siendo bombardeada desde todas las direcciones. La gente que puede huir lo hace. Es muy duro. Quiero volver a casa. Tengo muchas ganas de volver a casa. El río Danubio marca la corta frontera de Ucrania con Rumania. Los transbordadores desembarcan en la pequeña ciudad de Izasea, que se ha convertido en otro punto de tránsito de los refugiados que llegan desde Ucrania. Muchos de los recién llegados huyen del sur de Ucrania, donde Rusia ha atacado ciudades como Mikolaiv, cerca del Mar Negro, y avanza hacia la importante ciudad portuaria de Odessa. Nunca me habría imaginado eso. Sinceramente estoy conmocionada. Nunca habríamos creído que el cielo fuera tan peligroso, que tuviéramos miedo a los aviones y otras cosas. No esperaba nada de esto. Todos los días hay muerte, hay destrucción. Así que estar allí da mucho miedo, sobre todo con niños pequeños. Por eso nos fuimos. Primero fuimos a Odessa. Nos quedamos allí una noche, pero todos los días suenan las sirenas antiaéreas. Hay destrucción, disparos y todo lo demás. La Cruz Roja instaló tiendas de campaña para acoger a los ucranianos. Pero estas tiendas y esta ciudad son solo un punto de tránsito más para los que llegan. Su viaje está lejos de terminar. Ya abrimos la actualidad económica y declaraciones del Banco Central Europeo. ¿Qué nos trae Belén? Gracias, Ana. Pues sí, vamos con esta noticia. Y es que el Banco Central Europeo no espera que la guerra en Ucrania lleve a la zona euro a una estanflación, inflación con estancamiento económico, a pesar de que la inflación vaya en aumento debido a la sufrida de precios de la energía y el petróleo. Así lo confirmó este sábado la presidenta de la entidad, Christine Lagarde. Según la francesa, con los datos que está obteniendo ahora el banco, no se apunta a un riesgo material de ese estancamiento. Lagarde dijo que el crecimiento en la zona del euro podría ser tan bajo como el de un 2,3% en un escenario severo debido a la guerra de este 2022. Sin embargo, en todos los estudios se espera que la inflación disminuya y se sitúe en niveles en torno al objetivo del banco del 2% en 2024. Y en medio de las crecientes sanciones económicas contra Rusia, el gobierno ha revelado que no está cerrado a la posibilidad de vender recursos energéticos a cambio de criptomonedas. Pavel Zabalny, presidente del Comité de Energía de la Duma rusa, dijo que su país está dispuesto a vender las materias primas en rublos, oro, monedas nacionales de países amigos como China o bitcoins. Los expertos en divisas dicen que no está claro si por sus limitaciones estructurales el bitcoin podría soportar un volumen de transacciones de esa magnitud. Entre tanto, las autoridades de Estados Unidos y la Unión Europea han reiterado que las sanciones impuestas a Rusia se extienden a las monedas digitales. Ante las preocupaciones de que Rusia pueda utilizar las criptomonedas para eludir las sanciones, los aliados de Occidente han estado reforzando sus políticas para limitar las vías de ingreso a dicho mercado. Y hasta el momento, la India se ha mostrado reacia a condenar a Rusia por su invasión a territorio ucraniano hasta el punto de abstenerse en las votaciones de Naciones Unidas. El acto equilibrista de Nueva Delhi refleja su temor al crecimiento de China y a su necesidad por mantener sus estrechos vínculos con Rusia, su principal proveedor de petróleo y de armas. India es el principal comprador de armas del mundo. Hasta el año pasado acumulaba el 11% del total de las importaciones mundiales de armas, según CIPRI, el Instituto Internacional de Estocolmo, para la investigación de la paz. El mayor proveedor de armas de la India era Rusia. Entre 2017 y 2021 representó el 46% de las importaciones de armas de la India y en el quinquenio anterior Rusia representó más de dos tercios de las importaciones indias de armas. Sin embargo, la India ha intentado reducir su dependencia de las armas rusas y diversificar los proveedores. Si se observa a otros países, digamos en Europa, Francia, Gran Bretaña, Japón, todos dependen de Estados Unidos para su seguridad. A India le agrada el apoyo de Estados Unidos, pero a fin de cuentas toma sus propias decisiones. Es el propio interés lo que impulsa la política india y no tanto la ideología. Yosha afirma que Moscú apoyó la política exterior de India en la región antes y después del colapso de la Unión Soviética. Pero esa no es la única razón de la actitud neutral del gobierno indio en la guerra de Rusia en Ucrania. Puede que esa neutralidad responda a sus propios intereses económicos. India importa el 80% del petróleo que consume y el aumento de los precios del crudo ya ha provocado protestas en el país. Así que mientras otros países rehuyen del petróleo ruso, India lo compra. Hasta ahora ha adquirido al menos 13 millones de barriles, según Bloomberg News. Y sin tantos compradores de petróleo ruso es muy posible que se beneficie de precios más bajos. Y vamos a otro país que tampoco quiere cerrar todas las puertas a Rusia. Suiza anunció este viernes que adoptaría casi por completo el cuarto paquete de sanciones económicas impuestas a Rusia con una excepción, la de prohibir la señal de las cadenas de televisión gubernamentales rusas, algo que sí han llevado a cabo los socios europeos. En lo económico, además, hay una línea roja para el gobierno suizo que rechaza imponer sanciones sobre el comercio de materias primas rusas, en el que actúa como intermediador del 80% de las transacciones, alegando que la medida puede tener efectos secundarios a nivel global. También en un país neutral como Suiza, la gente protesta contra la guerra, como aquí en Ginebra, sede de las Naciones Unidas, y ponen el foco en el comercio del petróleo y gas que continúa patrocinando la guerra de Putin. Hasta un 80% del combustible ruso se comercia a través de Suiza. Son empresas como Gunvor, Mercury, Rosneft, Glencore y muchas otras que tienen su sede en Suiza y que pueden hacer negocios casi sin controles. Es necesaria una regulación del comercio de materias primas. Se necesita transparencia sobre los pagos de comerciantes a los gobiernos, no solo a autocracias, sino en especial a esos regímenes autocráticos que se llevan el dinero a sus propios bolsillos, o que en el peor de los casos financian guerras con ello. Al menos en este domicilio ya no hay mucha actividad. Se ubica en la localidad suiza de Zug y alberga la firma Nord Stream 2. Tras las sanciones alemanas y estadounidenses contra el proyecto del gasoducto, hubo más de 100 despidos. El cantón de Zug participó en el proceso de despidos. Se nos informó que las cuentas de Nord Stream 2 estaban bloqueadas, por lo que eso significó para nosotros que se trataba de facto de un caso de insolvencia. Pese a que, entre tanto, el gobierno suizo se sumó de lleno a las sanciones de la Unión Europea, el comercio de combustible ruso a través de Suiza continúa, lo que significa más dinero para las arcas bélicas de Putin. Por eso, muchos defienden un embargo energético total contra Rusia. En esta situación, consideramos que debe plantearse un embargo de petróleo y gas rusos a nivel internacional, que sea respaldado también por Suiza. Podemos imponer un embargo contra Rusia y poner fin a las compras de su gas y petróleo, pero debemos estar preparados, ya que en el caso del gas las existencias son limitadas y tendremos que importarlo de otros países, y muy pronto tendremos que adaptarnos a reducir los pedidos. Un embargo contra Rusia como el que exigen muchos manifestantes sería entonces posible. Suiza podría así en un futuro regular mejor el comercio de combustibles y evitar que sirva para financiar guerras. Vamos ahora con otras noticias breves en la economía sobre el conflicto. Los agricultores alemanes advierten de que la guerra de Ucrania podría duplicar el precio del pan y aumentar los precios de otros alimentos hasta en un 40%. Ucrania es uno de los mayores productores de trigo del mundo. La oferta de productos ucranianos como la harina, el aceite de girasol y los duraznos han caído. La guerra pesa mucho sobre la economía más grande de Europa. Un barómetro económico importante en Alemania, como es el índice de clima empresarial IFO, cayó bruscamente de febrero a marzo. Por su parte los expertos esperaban una caída mucho menor. La industria manufacturera se vio especialmente afectada y se registra una caída de la confianza empresarial a largo plazo. El Banco Central de Rusia anuncia represalias en respuesta a la congelación de los activos extranjeros y de parte de las reservas de divisas de Rusia. Rusia asegura que va a introducir restricciones proporcionales a las que se le han impuesto para las transferencias de fondos de países que considera hostiles. Hace un mes Occidente impuso sanciones que impiden a Rusia el acceso a 300.000 millones de dólares en reservas de divisas. Hasta aquí este bloque económico, pero aún tenemos temas que contarles, Ana. Gracias Belén. Y vamos a dejar brevemente de lado la guerra en Ucrania para hacer un resumen de otras noticias que queremos destacar. La coalición liderada por Arabia Saudita ha lanzado ataques aéreos nocturnos contra la capital de Yemen, Sana'a, y la ciudad de Hodeida en el Mar Rojo. Los bombardeos han acabado con la vida de al menos siete personas. La jornada anterior, los rebeldes futíes, apoyados por Irán, atacaron un depósito petrolífero de la ciudad saudí de Jeddah, donde se celebra este fin de semana el Gran Premio de Fórmula 1. En Afganistán, decenas de mujeres y niñas se congregaron este sábado frente al Ministerio de Educación para protestar contra la decisión del régimen talibán de mantener cerrados los institutos de secundaria para las niñas. El gobierno había prometido reabrirlos el 23 de marzo, pero solo unas horas más tarde anunciaron nuevamente su cierre. Decenas de miles de personas se han manifestado en numerosas ciudades de todo el mundo, como Londres, París, Roma o Nueva York, para pedir nuevamente el fin de la guerra en Ucrania. En la capital británica, los manifestantes se concentraron en la céntrica plaza de Trafalgar Square con banderas y pancartas contra Putin y a favor del embargo a Rusia. Y antes de irnos, vamos con esa última hora en torno a la guerra en Ucrania. Rusia bombardeó la ciudad ucraniana de Leópolis, apenas 80 kilómetros de la frontera con Polonia. Tres misiles impactaron contra un depósito de combustible a las afueras de la ciudad, con un balance de al menos cinco heridos. El ataque se produce tan solo un día después de que Moscú anunciara una nueva estrategia militar, según la cual iba a centrar su ofensiva en liberar la región del Donbass en el este del país. En un discurso en Varsovia, el presidente estadounidense Joe Biden reiteró el apoyo de su país al pueblo de Ucrania. Biden atacó duramente a Vladimir Putin, de quien dijo que no puede permanecer en el poder. Además, defendió el papel de la OTAN, a la que calificó de alianza defensiva, y negó que tuviera como objetivo la desaparición de Rusia. Por su parte, Volodymyr Zelensky pide a la OTAN que envíe aviones y tanques a Ucrania. Solo así, según el presidente ucraniano, su país podrá ganar la guerra contra Rusia. Zelensky advierte que en caso de derrota está en juego también la libertad de Europa. Y de momento lo dejamos aquí, pero volveremos con más informaciones. Donde quiera que estén, gracias por estar ahí. Feliz fin de semana para todos. Feliz fin de semana.